A veces se nos llama que nos sometamos a la voluntad de Dios. Vamos a someternos a la voluntad de Dios. ¿Qué yo voy a someter a la voluntad de Dios? ¿Toda mi vida o una parte de mi vida? Sur-ra-ki-ma-shenda. Yo someto ante la voluntad de Dios mi carro, mi casa, mis posesiones. Me someto a mí mismo, pero los hijos, eso se queda bajo mi control. ¿Qué es, hermano Naldo? Ustedes personas por ahí que antes de casarse dicen, yo lo que quiero es uno. Todavía no se han casado. Yo lo que quiero es uno. No se han casado todavía, yo lo que quiero son dos. Y no se han casado. Pero te has preocupado por preguntarle al Señor, Señor, ¿y cuántos quieres tú? No, hermano Naldo, eso nunca lo voy a preguntar, porque... ¿Y si me dice doce? Igual que usted. ¿Ah? Pues yo le voy a decir una cosa a usted. Mi esposa y yo estamos bien contentos con lo que tenemos. Cuando yo salí de aquel ayuno, yo le dije a mi esposa, mire, esto fue lo que Dios me enseñó. ¿Nos sometemos o no nos sometemos? Sí, nos sometemos. Porque el que quiere agradar a Dios, está dispuesto a someterse a Dios en todo, en su palabra. La agarré por la Biblia, eso sería un mensaje aparte, porque eso, hermano, hermano, de lo que Dios me dio, yo puedo escribirle un libro. Texto por texto la fui llevando a lo que la Biblia enseña acerca de los hijos en toda la Escritura. Sea bendito Dios en esta hora. Y ¿sabe una cosa? Cada vez que miramos a un hijo nuestro, decimos, este es de bendición. ¿Y sabe algo que yo aprendí? Que el Señor me lo enseñó. Que los hijos son los que nosotros le metemos por la cabeza a veces que ellos sean. A veces usted ve un nene pequeñito, chiquitito, todavía no camina bien, y ya los padres están quejándose de él, que es este muchacho, que es que hay desinquieto, que yo no sé por qué Dios me daría esta cosa. Y todavía ni camina. Y ese muchachito se levanta todo el tiempo escuchando lo mismo, escuchándole a usted quejarse de él, queja, y queja, y queja, y queja, y queja. Ahora, Nicky Cruz dice que lo único que recuerda de su mamá, los recuerdos que tiene de cuando niño, era que su mamá lo llamaba hijo de Satanás. Dice, lo único que yo me acuerdo de mi mamá, dice él en un libro, yo no me acuerdo que mi mamá me llamaba a mí por nombre bonito que jugaba conmigo, ella siempre decía, este es un hijo de Satanás. Pues mire, él se creció pensando que era un hijo de Satanás, y se convirtió en un verdadero hijo de Satanás, en un pandillero, en un ganguero, en un sinvergüenza de la calle que hacía lo que le daba la gana. A veces nosotros le transmitimos a nuestros hijos lo que ellos van a hacer cuando lleguen adultos, hermano. Desde pequeños lo que escuchan son quejas, hay quien tiene un solo hijo, uno solo, y vive la vida quejándose de él. ¡Ay, que este niño vale por diez! ¿Usted nunca ha escuchado esa expresión? ¡Este niño vale por cinco! ¡Ah! Lo hablan delante de sus hijos. Una criatura de tres y de cuatro años, a veces escucha a sus padres hablándole a otros delante de él. No, que este muchacho, que es un desinquieto, que está endemoniado. Y ahí está el niño de cinco años, recibiendo en la mente que está endemoniado. Los otros días me para una hermana, que no es de nuestra iglesia. Quiero hablar con usted, hermano, me dice. Andaba con un niño de unos seis años de edad. Le digo, entra, hermana, la siento en la oficina. Dígame, hermanita. No, porque este niño que está tan poseído. Espérese un momentito, hermanita. ¿Usted me va a hablar de él? Sí, sí, yo le voy a hablar de él. Pues por favor, sáquelo para afuera. No, no, pero es que yo quiero que él esté. ¿Usted quiere que él esté? Yo no. ¿Pero por qué? Porque yo no quiero que él le esté escuchando a usted, hablando mal de él. Delante de mí. Ay, pues si yo lo hago todos los días, me dice ella. Ríase, pero muchos aquí son igual que ella. Ama, shakama, lama, saja. Y también lo hacen todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a un hijo suyo? Dígame. Que lo abrazó y le dijo, te amo. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a un muchacho suyo de 18 años? Ese hijo que usted tiene en su casa de 18 años. ¿Cuándo fue el último abrazo que usted le dio? Dígame, ¿cuántas veces en esta semana usted le ha dicho, te amo? Esa niña. ¿Sabe usted que hay padres, aleluya, que sus hijas viven como si no tuvieran padres? Las niñas, mientras más grandes, más necesitan al varón, a ese padre varón que tienen en la casa. Y ese padre varón tiene que convertirse para ellas en un amigo, en un consejero. Su raquima shenda. Usted, padre, que está aquí, ¿cuándo fue la última vez que usted tomó a su hija y la abrazó y le dijo, te amo? ¿O usted, de los que le enseña a los varones, el varón no llora? Usted, de los que cuando ve a un hijo suyo llorando, le dice, no llores porque tú eres un hombre. Y los hombres no lloran. ¿Entendemos nosotros a Dios? ¿Entendemos nosotros lo que Dios enseña acerca de la familia, del hogar y de los hijos? ¿O mi alma lave y glorifica a Dios? ¿Realmente lo entendemos? ¿Sabe usted conversar con un hijo suyo? ¿O lo único que sabe hacer es gritarle? ¡Oh, mi alma lave al Señor! ¡Ah! Yo tengo un hijo ya de un poquito más de 18 años. Mi hermano, y ese muchacho no sale de la casa sin pedirme permiso a mí. Pero usted sabe, desde pequeñito, yo vengo abrazándolo, besándolo. Dios me enseñó eso. Diciendo, este muchacho es de bendición para mi casa. Ya es un hombre, ya ha salido de la escuela, tiene su trabajo, tiene su propio carro que se lo compró. ¿Sabe una cosa? Yo estoy por acá. Y los otros días, estando por acá en el otro viaje que di, quería salir para un lugar y me llamó al hotel. Papi, te estoy llamando para saber si puedo ir a tal sitio. Pero mi hijo sabe que yo lo amo. Mi hijo sabe que yo no soy el ogro que anda con un bate en la mano, con un palo en la mano, con un puñetazo para dárselo en la cara cada vez que me dé la gana. Mi hijo sabe que yo lo abrazo, sabe que yo lo beso. Yo estoy por acá, mi hermano, yo llamo a mi casa todos los días. Yo hablo con mis hijos todos los días. Yo tengo una de dos años que lo único que sabe hacer es ah, 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 ah. Y yo le digo a la mamá, pónmela en el teléfono. Y yo le digo, Dios te bendiga. Y ella, ah, 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 ah. ¿Y qué? ¿Cómo está? Ah, 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 ah. Oh, mi alma lava y glorifica a Dios. Pero sabe una cosita, esos dos añitos no se le olvida la voz del papá. Y cuando yo llego a mi casa es de la primera que sale corriendo a abrazarme porque llegué. Oh, gloria a Dios en esta hora. Cuando tú llegas a tu casa, tus hijos corren a abrazarte o corren a meterse bajo la cama. Oh, mi alma lava y glorifica a Dios. Trata de alabarlo, trata de alabarlo, trata. Trata de alabarlo, trata de alabarlo, territory. Si tú no te conviertes en mejor amigo de tus hijos, en el mejor amigo de tus hijas. Si usted, mi hermana, no se convierte en la mejor amiga de sus hijos. Y en la mejor amiga de sus hijas. Otro se lo enseñará en la calle después. Las preguntas que le pueden hacer a usted se las estarán haciendo a otros en la calle. Se las estarán haciendo a otros en la escuela. Sea bendito Dios en esta hora. La Biblia habla sobre todo eso. La Biblia habla sobre el hogar, habla sobre la familia, habla sobre las relaciones en el hogar, las relaciones en el matrimonio, las relaciones entre padres e hijos. Si el mundo se dedicara a vivir por la palabra de Dios, el mundo no estaría como está. Oh, mi alma alaba al Señor. Entendemos nosotros a Dios. Realmente lo entendemos. Entendemos lo que habla acerca del matrimonio, acerca de la familia, acerca del hogar, acerca de los hijos. ¿Qué es la iglesia para nosotros? Es como un cruz social al cual se entra, cantamos, adoramos, pero cuando salimos de ella, salimos a vivir la vida a nuestra manera. Oh, gloria a Dios.